Hola cocinitas, ¿qué tal estáis? Yo soy Pili, bienvenidos y bienvenidas a Cocinando y Más Un día más Bueno, pues hoy vamos a hacer un pollo en salsa que está riquísimo Tenéis que hacerlo porque es muy fácil, no se necesita horno y está de verdad riquísimo, os va a encantar Así que pues nada, vamos con la receta Tres muslos, con el contramuslo los tengo yo Unos 300 gramos de tomate troceado, también puede ser de lata Yo lo he hecho con tres tomates, pero podéis hacerlo con tomate de lata Un puerro, una pizca de sal, una o dos cebollas, uno o dos dientes de ajo, tres o cuatro zanahorias Media cucharadita de curry, una cucharadita de hierbas provenzales, pimienta negra al gusto También echaremos una cucharadita de vinagre de manzana, una cucharadita de salsa de mostaza, una cucharadita de aceite de oliva Y no lo tengo por aquí, pero echaremos también una cucharada de agua Así que con todos estos ingredientes vamos a hacer un pollo riquísimo O unos muslitos de pollo, mejor dicho, riquísimos Picamos bien el ajo o también podemos hacerlo así con un mortero machacándolo Para que quede bien aplastadito En un bol grande vamos a poner todos los ingredientes que vamos a necesitar para marinar el pollo El ajo picadito o machacadito Una cucharadita de las hierbas provenzales Una cucharadita de la mostaza Una cucharadita del vinagre de manzana La cucharadita del aceite de oliva La media cucharadita de curry La sal La pimienta Y la cucharadita de agua Ya tenemos todos los ingredientes para marinar nuestra carne Mezclamos todo muy bien Que esté todo bien mezcladito Y lo que hacemos es meter nuestros muslos Y cubrirlos bien con esta salsita Bueno ya tenemos aquí los muslos de pollo con el adobo Y vamos a dejarlos aquí media hora que reposen Mientras tanto vamos a ir lavando y cortando todas las demás verduras O sea el puerro, la cebolla y las zanahorias Y las vamos a cortar en dados no muy grandes Bueno ahora ponemos en el fuego una cazuela A fuego medio Y echamos ya el pollo con todo su marinado Cocinamos hasta que se dore unos 10 minutos Vamos a dejar que se dore unos 100 minutos Pues ahora que ya tenemos así los muslitos o el pollo, pues vamos a echar las verduras junto con el tomate. Cocinamos así con la tapa puesta a fuego medio-bajo durante 30 minutos. Bueno, pues ya casi lo tenemos, si veis que es necesario le echáis un pelín de agua, yo para mí está bien, así que no le voy a echar más agua y si veis que no está bien el lecho lo dejáis 10 minutitos más y estará listo. Huele de maravilla. Mirad que rico ha quedado, riquísimo. Huele de maravilla, esto está riquísimo. A ver... ¿Veis cómo se ha hecho bien por dentro? Perfecto. Sí que se ha hecho bien. ¿Ves? Mmm... Está muy rico, ¿eh? De verdad que tenéis que hacerlo porque esto para un domingo o cualquier día de la semana es una comida fantástica y deliciosa. Bueno, pues ya sabes, no olvides suscribirte al canal que es gratis y así podrás ver todas las recetas que vayas subiendo. Aquí abajo puedes comentarme lo que quieras, las recetas que te gustaría que hiciera o pues lo que me quieras comentar. Y nada, pues sígueme sobre todo por Instagram y muchas gracias a todos y a todas. Adiós.